hola hola amigas y amigos una vez más bienvenido a este nuevo vídeo que le traigo en esta oportunidad pues quiero dar un paseo todos en esta oportunidad este avión que nos va a llevar desde el aeropuerto de santiago un viaje virtual que quiero compartir con ustedes quiero traerles a ustedes para que entonces juntos sintamos todos el sentido de cómo sería un viaje interno en la república dominicana partiendo virtualmente desde el aeropuerto de santiago y aterrizando entonces en el aeropuerto de punta cana en la localidad de punta cana en el este de la república dominicana y entonces así entonces juntos podamos ver cuál sería el panorama que se ve desde la altura aterrizando en el aeropuerto punta cana y entonces que virtualmente pues ustedes disfruten de este sentido de esta realidad que se vive cuando ustedes despegan del aeropuerto y entonces en determinado tiempo pues aterriza evidentemente en otro aeropuerto y esa emoción que se siente cuando uno aterriza en un lugar que hasta hace minutos horas pues usted no estaba y que pareciera como si fuera de manera mágica que usted llegara ahí desde algún punto x en este caso del aeropuerto de santiago pues vamos a aterrizar no más de una media hora por ahí en el aeropuerto de punta cana de manera virtual quiero que ustedes entonces se sientan de que han estado volando conmigo en estos minutos y entonces pues juntos podamos nosotros visualizar el panorama que en realidad se vive por las personas que se montan en un avión como en este caso como en este caso y que voy aquí en esta ventanilla detrás justo detrás de los autores de 7.37.900 entonces entre otras cosas el propósito mío de este video aparte de enseñarles a ustedes es que se puede visualizar cuando usted se sienta evidentemente en el asiento de un avión en el área de la ventanilla que muchas personas me han dicho me han preguntado como es el sentir pues entonces traigo este video para esto para que se sientan ustedes en esta ventana que le hago como si fuesen ustedes donde están volando en este 7.37.900 de esta línea aérea que hemos tomado para llegar hasta Punta Cana desde el aeropuerto de Santiago en este vuelo virtual entonces ya una vez lleguemos a Punta Cana vamos a hacer un recorrido y entonces de paso vamos a no necesariamente o únicamente quedarnos en el predio de Punta Cana sino que básicamente vamos a conocer el aeropuerto vamos a ver como es el aeropuerto de Punta Cana de manera per se el aeropuerto como tal que se puede visualizar en las afueras cuando usted aterriza en la pista del aeropuerto que se puede ver yo soy de los que considero que del puerto de Punta Cana debe ser dotado de más gates de esas entradas en las que el avión se parquea y entonces hace contacto con un pasillo un gate que por lo cual usted está caminando pues llega hasta el terminal como tal que creo que el aeropuerto de Punta Cana tiene estamos dado 5 o 6 gates y yo creo que un aeropuerto con la advención o cantidad de vuelos que tiene el aeropuerto de Punta Cana está pasando con más de 3 millones de habitantes, con más de 3 millones de pasajeros quiero decir al año pues me parece que está rondando los 5 millones ya de visitantes, tanto dominicanos como extranjeros y en el caso de los extranjeros que son la gran mayoría principalmente los visitantes que vienen desde el aeropuerto de Punta Cana entonces creo que el aeropuerto de Punta Cana pues debe de ser notado de una cadena de gates que sea que haga que el aeropuerto sea funcionalmente moderno y a la vez moderno, puesto que en horas en las que hay temporadas altas cuando hay un gran flujo de pasajeros pues tiende a haber congestionamiento en las rampas y entonces pues en ocasiones se da el hecho de que los pasajerosidianos que las bandejas estén en una posición vertical pues los aviones tienen que verse en la necesidad de las aeronaves de dejar de ir atentir la musulatura a los pasajeros que transportan justo en alguna parte del área de la pista sin necesariamente puedes tener hacer contacto con un pasillo de entrada a la terminal gates como se le conoce y entonces esto hace dificultoso el hecho de dejar a los pasajeros que ha traído verdad la aeronave cualquiera de ella que fuera y a la vez también a la hora de despegar desde el aeropuerto de punta cana pues se da también el hecho de que a veces hay extremadamente momentos de de congestión de aeronaves por la cantidad de pasajeros que ya le mencioné que vienen a este aeropuerto en todo el año que si mal no tengo entendido pues a esta altura del 2022 que empieza ahora mismo en esto en este mes de enero pues entonces se da el hecho de que el aeropuerto se ve en en esta necesidad que el mención de dejar los pasajeros y de despedir y esto es por la necesidad como lo mencionó de que el aeropuerto de punta cana carece de una cantidad de gates que sean propicio como para manejar el trasiego de estos pasajeros el uso de las tantas aeronaves que hay por necesidad de la cantidad de pasajeros que existen en determinado tiempo del año en determinada época del año termina en época alta de turistas y entonces cuando hay agua cero cuando hay un lluvia torrencial imagínense ustedes pues a veces hay que dejar el el las aeronaves se entierran y dar tiempo a que entonces pase el mal tiempo para poder accesar a las aeronaves y entonces despegar o a la vez como le mencioné también en la llegada pues también tiene que haber retraso en lo que es el acceso de los pasajeros que llegan a la aeronave hasta el terminal por tal razón yo creo que esto es algo sencillamente extremadamente fácil de entender que hay que dotar el aeropuerto de punta de más gates de más pasillos que echado en el que hoy día conocemos nosotros que si existe mejor que faltaran de ellos mejor que sobraran de ellos perdón y no que se dé el hecho que se está dando en ocasiones que no es la aclaratoria aunque no es la mayoría de las veces pero si se da el caso de que hay un gran flujo de de aeronaves y a la vez de pasajeros que llegan o que se van desde o hacia el aeropuerto de punta cana y entonces se da esta necesidad esta dificultad para los pasajeros que tengan que esperar y entonces tener retrasos en la llegada o en la salida desde o hacia el terminal entonces pero más de ahí pues quiero presentarle a ustedes también de manera virtual lo que vamos a vivir en este viaje que vamos y vamos entonces a trasladarlo por unos minutos a los precios de la familia de punta cana y también de la noche desde aquí desde el aeropuerto vamos a hacer un recorrido no muy extenso para hacer vídeo muy largo pero para que conozcamos nosotros con el tiempo necesario como está la playa del área de aquí de punta cana y también la playa de la boca chica que no está tan lejos si la comparamos con otros puntos que si están equidistante de aquí desde punta cana como es por mencionar algún punto pues si usted se dirigiera hasta se quisiera dirigir al área de samaná o al área de las playas de puerto plata si estaría entonces distante no así si quisiera trasladarse como vamos a hacer nosotros en este esta oportunidad trasladarnos al área de la boca chica y entonces de manera virtual en este vídeo esto es lo que quiero que nosotros vivamos y otros que revivamos quienes no han ido a la playa de la boca chica pues la estarán conociendo y quienes han estado allí pues y no estén en estos momentos por estar lejos de la república dominicana pues vamos a revivir momentos que nos fueron agradables y que otra vez nos lo serán por el hecho de que recordar el vivir como dice el viejo el año quien ha estado en boca chica pues sabe lo agradable que será el hecho de cuando desde las desde la orilla de boca chica empezamos a caminar a la playa adentro y llegamos hasta los precios de lo que se conoce como el área de la matica y el área de los pinos o islita los dos listas de manglares que existen en los predios digamos el centro de la playa de boca chica muchos de ustedes yo sé que siguen mis vídeos de europa bien en sudamérica y en estados unidos entonces se acordarán de esta esta famosísima playa a su vez de boca chica que es la matica que en tantas canciones ha sido ya popularizada la matica y también el área de los pinos que no es tan popular como la matica pero que no deja de ser agradable como la matica de por sí por el hecho de que está uno contiguo al otro no muy separado de algunos 200 quizás 300 metros de distancia 11 una isla de manglar de la hora entonces también vamos a ver a la distancia también vamos a disfrutar de lo que es el área del puerto de punta causero que muchos de nosotros pues desconocemos por el hecho de que estamos fuera de la república dominicana y este terminal está este puerto marítimo de punta causero por donde a donde llegan los barcos de mayor calado en la república dominicana y por donde llega sobre el 60 por ciento con día en este 2022 ya que estamos llega sobre el 60 por ciento de la mercancía que llega por vía marítima a la república dominicana así que vamos a estar viendo esto en los próximos minutos acompáñenme para que vean el resto del vídeo y me dejan los comentarios ustedes que les pareció boca chica a ustedes y que les pareció también este aeropuerto de punta cana que a mi consideración es el aeropuerto que mejor carta de presentación tiene la república dominicana en la actualidad y no lo digo con tanto orgullo por el hecho de que creo que la capital dominicana pues el aeropuerto de las américas internacional de las américas creo que es el que debe de ser dotado de la modernidad necesaria de todos los elementos las herramientas que tienen que ostentan los aeropuertos de de las grandes naciones y entonces así presentar el aeropuerto de las américas de la capital como como tal como el aeropuerto oficial de la república dominicana puesto que por ese aeropuerto el aeropuerto de las américas es por donde llegan los invitados de honores de la república dominicana entiéndase cuando llegan personalidades artistas deportistas cuando llegan jefes de gobierno jefe de estados de otras naciones pues inclusive recuerden que no hace hace apenas se puede decir meses que estuvo mike pompeo mike pompeo en el secretario el secretario de de defensa de eeuu y secretario también de el secretario de de relaciones exteriores mike pompeo de la de la nación americana y estuvo hace ya algo más de un año el que hoy es presidente de la nación americana pero que cuando visitó hace un año y algo a la república dominicana a través del aeropuerto de las américas nada más y nada menos que joe biden era el vicepresidente el vicepresidente de estados unidos entonces recuerden ustedes que joe biden era el vicepresidente cuando cuando en el cuatrenio de de barack obama entonces estando él en función de su su gestión como vicepresidente de la nación americana estuvo en santo domingo visitando al presidente el ex presidente danilo medina y entonces por ahí por ese aeropuerto de las américas fue por donde llegó como debe de ser porque es el aeropuerto oficial como puerta de entrada de la república dominicana entonces pero fuera de lo que es el aeropuerto de las américas despegamos el aeropuerto de santiago de manera virtual y llegando aquí a este aeropuerto de punta cana donde ya estamos disfrutando de sus playas y vamos a trasladarnos entonces al área de aquí desde punta cana hasta el área de la playa de boca chica que ya le mencioné me dejan los comentarios me dicen que le pareció el aeropuerto de punta cana en las imágenes que vieron y también que le pareció el el despegue un tanto mojado un aguacero fuertísimo que estuvo haciendo al momento de nosotros despegar del aeropuerto de santiago y también a las personas que no han tenido la digamos la dicha la suerte de sentarse en un asiento de una aeronave y entonces ver cómo se visualiza que se ve en mirando desde la ventanilla desde un avión comercial como es este como este que nos en el que nos trasladamos hoy hasta el aeropuerto de punta cana me dejan saber en los comentarios que les pareció el área del aeropuerto de santiago y el despegue qué opina usted de cada despegue de un avión si para usted le ocasiona miedo o le ocasiona que se le dé a ustedes de las personas que en el caso por ejemplo como yo que lo que me sucede es que la adrenalina pues está en la flor de piel y lo que hago es que disfruto cada despegue así como cada aterrizaje de la nave si usted por el contrario cada vez que el avión despega de lo que han tenido la suerte de volar en más de una ocasión pues me deja saber por qué en el caso de que sienta temor en lo despegue de los de las aeronaves porque tiene ese sentimiento de miedo y entonces si por el contrario es el sentimiento que usted es cada vez que el avión despega lo que siente es un sentimiento de alegría de de adrenalina de verdad de pláceme pues me deja saber entonces cuál es la parte que más le gusta el aterrizaje o el despegue de las aeronaves cuando usted suele montarse en un avión comercial le voy a agradecer los comentarios porque me gusta yo tengo y soy un apasionado de la de la de la aviación de volar y entonces yo me disfruto ambas ambos a ambas cosas me disfruto tanto el despegue así también como el aterrizaje que considero y me uno la línea de pensamiento de los expertos que el despegue es él el proceso de lo que es el vuelo que es más peligroso por el hecho de que en cada despegue tienen que ponerse los motores a trabajar sobre un 80 85 por ciento en su capacidad y entonces es donde más donde menos tiempo hay para corregir errores en el proceso de de aterrizaje cualquier error puede ser mejor manejado que cualquier error que se dé o cualquier falla técnica o humana que se dé en el despegue de una aeronave y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!